¿Qué tal? Adelante, diputado. Bueno, buenas tardes, secretario. Díaz, perdón. Espero que se encuentre bien. Ya por ahí le habíamos hecho llegar las preguntas, pero se las manifiesto. La primera de ellas es, ¿cómo se tiene pensado evaluar el aprendizaje en este nuevo esquema de enseñanza en línea? Esa es la primera. La segunda sería, en una conferencia en esta semana, el Procurador Federal del Consumidor mencionó que algunas escuelas particulares están haciendo descuentos en las mensualidades. La pregunta es, ¿usted exhortaría a las escuelas para que en la medida de sus posibilidades y en apoyo a los padres de familia que han perdido su empleo se otorga algún descuento en la colegiatura o una inscripción o algún esquema con respecto a los pagos? La pregunta tres sería, en días pasados se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de la ANUYES. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? ¿Qué medidas se llevaron a cabo en las distintas universidades para medir la enseñanza de los alumnos? Tengo cuatro más, muy rápidas. Me comentan maestros de universidades tecnológicas que, digamos, históricamente han sido desatendidas, pues plantean cómo se va a eficientar el trabajo de los docentes para universidades tecnológicas con respecto a los docentes que se encuentran en situación de contrato y que pudieran entrar en proceso de basificación si esta situación no afectaría el proceso de basificación. Y, finalmente, ¿qué pasará con los estímulos de 40 años y si se entregarán y de qué manera? Esas serían mis preguntas. Buen día, muchas gracias. Gracias. Gracias.